Hola amigos y amigas de Silhouette Chile, les habla Denise Correa y en este proyecto les quiero hablar acerca del vinilo imprimible de Silhouette. Este material, como lo indica su nombre, es imprimible por una cara y por el reverso tiene un adhesivo, lo que facilita la aplicación en diversos proyectos. Este material viene en un pack de 6 láminas y son en formato carta, así que eso básicamente los invito a ver el proyecto que desarrollé. Bueno, lo que voy a hacer con este material es personalizar una caja que tengo de lápices, que es de un plástico transparente, entonces para darle un toque personal, lo que voy a hacer es imprimir y cortar el vinilo con un diseño a mi gusto. Para esto voy a partir haciendo la plantilla de la caja que es como rectangular, con esta herramienta de bordes redondeados, voy a editar la medida de aquí arriba y el ancho vendría siendo de 167 milímetros por 70 milímetros de alto. Y para el diseño lo que yo hice fue tomar una imagen de internet y la inserté en el programa. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar, esta imagen. Ya, entonces voy a situar esta imagen por detrás de la otra figura, clic derecho y enviar hacia atrás. Y la voy a agrandar un poco. Entonces por ahí, lo que voy a hacer ahora es seleccionar ambos elementos y voy a ir a la herramienta modificar. Y aquí voy a hacer interseccionar ambos elementos, o también resulta con sustraer, no, no, perdón, con recortar. Pero, bueno, interseccionar nos sirve. Entonces voy a seleccionar acá y ahí me va a quedar automáticamente como el relleno del rectángulo que hice, que me puede servir con cualquier figura que yo haga aquí en el programa, esta forma de relleno, digamos. Ya. Y lo otro que voy a hacer, voy a descargar de mi biblioteca unos diseños que tengo de datos. Que vengan haciendo estos como bordes. Ya. Aquí lo voy a girar con donde aparece este punto verde. Y lo voy a escalar con chip sostenido para que no se me deforme. Y lo voy a dar el tamaño que quiero yo aquí, que tenga. Que va a ir sobre el fondo con este diseño. Entonces aquí le voy a dar color igual. Vamos a agrandar. Para poder seleccionar bien a los gatos. Y les voy a dar color. Los voy a poner como un gris. Y aparte quiero darle un poquito de transparencia. Una cosa así. Ya. Ya, los ponía un poquito más claro que hice. Por ahí. Y quiero que el contorno de la línea sea transparente. O sea, aún quiero contorno. Así. Ya. Ustedes si quieren centrarlo y ser más específico. Y que más exacto. Tengo el centrado. Selecciono ambas figuras. Voy aquí arriba. Esta herramienta como alinear. Y ahí alineo centro. En vertical. Y ahí ya sé que está centrado. Entonces aquí ya tengo listo mi diseño para la caja. Y lo que voy a hacer es seleccionar ambas figuras. Y clic derecho a agrupar para que no se me mueva nada. Ya. Entonces como este material funciona con imprimir y cortar. Me voy a ir a configurar la página aquí arriba. Y voy a seleccionar acá el tamaño carta. Que es el tamaño de la lámina de vinilo. Es un tamaño carta. Y además lo que tengo que hacer sí o sí es activar las marcas de registro. Aquí selecciono tipo 1 que es cameo. En mi caso. Y aquí automáticamente me aparecen estos bordes. En rojo. Y además este achurado. Que me indica que no tengo que aquí poner. El diseño. Porque aquí pasa el láser de la máquina leve. Entonces no puedo pasarme de esta zona. Para evitar problemas después. Y son dos. Dos figuras de estas. Porque la caja tiene dos. Obviamente tiene dos partes. Entonces lo que voy a hacer yo es. Hacer un efecto espejo. Para poner por el revés de la cajita. Y eso lo voy a hacer con esta herramienta de replicar. Y reflejar. Y reflejar. Entonces lo voy a reflejar hacia la derecha. Mira. Quiero que quede así. En mi caso quiero que quede así. Y ustedes lo pueden dejar igual. Y es cosa de gusto. Entonces. Ahí ya tendría. A mi diseño listo. Y me voy a enviar. A impresión. Y aquí hay que elegir las preferencias. Tamaño carta obviamente. Ahí está en cartas. Aceptar. Y bueno. Es la página actual. Aquí selecciono mi impresora. Y imprimir. Una vez lista la impresión. Lo que viene ahora es. Enviar a corte. El diseño. Y antes de eso. Lo que vamos a hacer es. Desagrupar. Clic de derecho igual. Y desagrupo. Para que al enviar. No me tome todo esto. Como corte. Solo necesito el borde. ¿Cierto? Entonces lo mismo acá. Desagrupo. Y ahora sí voy a enviar. Bueno. Justamente esto es lo que. Quiero que corte. Aquí voy a mostrarles. Lo voy a dejar en no cortar. Y lo que hago es. Seleccionar solo el rectángulo. Y selecciono cortar. Lo mismo acá. Que es mi caso. Que es lo que yo quiero que recorte. Ya esta figura. Y lo otro es. Escoger el material. Y acá nos vamos a ir a. Vinilo imprimible. Ese es el material. Y con la Cameo 3. A mi me tira automáticamente. Los parámetros de corte. Como es un material delgadito. La cuchilla va en uno. Ya aquí. Acción cortar. Y hoja automática. Para mi caso. También está la opción de manual. Con la cuchilla dentada. Y lo vamos a ir en automática. Y ya. Y todo lo demás se deja así. Y ahora me iríamos a enviar. Y así quedó mi caja de lápices. Es personalizada. Este vinilo igual es ideal para decorar o personalizar objetos plásticos. Yo creo porque su textura es similar al plástico. Pero es menos brillante. Es como mate. Así que. Bueno. Eso. Yo los animo a probarlo. Seguro les va a gustar igual que a mí. Nos vemos en el próximo proyecto. Que estén bien. Yo. 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 Yo.